Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estoy aquí comentando cosicas y quiero hablar de este hilo que me he encontrado, que es bastante ilustrador y abre un poquito la perspectiva de los progres, o debería, porque es bastante importante. Hoy hace 10 meses que la vida familiar dio un vuelco inesperado. Mi hija, que por problemas muy graves en su salud mental, se había dejado los estudios, me dejó una carta cuyo encabezado era, mamá, soy trans. Trans, ojito con la historia, que tela, respiré aliviada, no lo que he dicho antes, sino respiré aliviada, hacía una hora que se había ido a pasear, llegué a pensar que era una carta de quitarse la vida. Claro, respiré aliviada porque no se me va a quitar la vida, sino que es, bueno, soy trans, ya está. Pero vamos a ver cómo continúa porque es revelador, suponiendo que sea cierto, claro. Años de acoso escolar, intento de quitarse la vida, claro, si ya hay precedentes, pues te esperas lo peor. Cambio de colegio, depresión, brotes psicóticos, oyendo voces y viendo sombras, autolesiones, bloqueo mental, bulimia. Madre mía, todo eso con 10 años, qué horror, qué madre mía. ¿Qué más podría, qué más podía esperar? Ser trans, eso nunca. Bueno, en la carta me llamó la atención cuando decía que lo descubrió hace poco gracias a internet. Eso no me cuadraba, ¿cómo puede alguien saber quién es a través de las redes sociales? Sí, ¿no? O sea, si eres, si naces con cromosomas xy y dices, no, no, yo soy una mujer. O si naces con cromosomas xy y tal, lo contrario. O ahí pueden pasar dos opciones, ¿no? O tú sientes que eres mujer y hombre, en el caso contrario, y lo sientes y dices, oye, yo tengo la percepción. No, esto no, al revés, lo otro. Esto es lo que siento yo. O, por otra parte, sientes cosas, tienes como sensaciones, incomodidades, ves unas cosas o quieres ver otras, ideas, conceptos, que luego otras personas te dicen, no, yo mira, tenía estas cosas y entonces hice la transición y desaparecieron. En ese caso, como sabes que esa persona realmente se siente de otro género, simplemente está asociando sus sentimientos que no había sabido concretar por esa misma persona, con los sentimientos y las ideas de otra persona y lo está vinculando y dices, pues voy a hacer lo mismo. Es delicado esto. Había tranquilamente, hablé tranquilamente con ella, me aseguraba que había nacido en un cuerpo equivocado, que le asignamos el tema femenino al nacer, yo no daba crédito a ese discurso. Quería ya hormonas y mastectomía. Que le habláramos en masculino y le llamáramos por su nombre, sentido, porque ya lo hacían sus amistades. Esto pasa, o sea, hay personas de esa edad, como Chloe, ya ha hablado otras veces de la niña aquella, niña, niño, lo que sea, que pues con cinco años me parece una cosa así, ¿no? Entonces, esas amistades en las que hay, que yo sepa, ocho adolescentes más que son trans. Una de ellas, mi sobrina. Un poco de influencia, ¿no? De, si estás mal, debes ser trans, ¿no? Un poco esta frivolización que se está haciendo de etiquetar cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier lo que sea, con, venga, para adelante, ¿no? Pues tirémonos. Que es que, ya te digo, ni siquiera por esta misma persona, por sí misma, estaba diciendo, estoy en el género equivocado, sino, tengo cosas, siento cosas, siento gente, 115, 120, no sé por qué he dicho esto, yo qué sé, a veces ya, llevo demasiados años aquí. Ahora, diez meses después, no tenía claro ni las hormonas, ni la mastectomía. O sea, le hablamos en femenino y con el nombre que, que con todo el cariño le pusimos al nacer. Vale, o sea, ya dejó como de tener las cosas claras y la familia, pues, no apoyó, no siguió en ese camino, no pedió, no le convenció, no sé. O sea, estaba, pues, llamándole del nombre que le pusieron al nacer, con el género, así, asignado al nacer, el género de nacimiento, o como se le quiera llamar. Y bueno, ¿no? Le hablamos en femenino con el nombre que, con todo el cariño, le pusimos al nacer. Bueno, meses trabajando su autoestima, con su terapeuta, su ángel de la guardia, vuelve a sonreír. O sea, después de diez meses, ya no quiere ni hormonas, ni cortarse los pechos, ni nada, y ha pasado por terapia para mejorar su autoestima y demás. Pero a partir de ahora, con la ley trans, nos exponemos a que esta prudencia, con la que hemos abordado su malestar, nos cueste una multa económica, porque los servicios sociales, de momento, los hemos podido evitar. Sí, una multa de hasta 150.000 euros, solo por pedir prudencia. Esto me parece loquísimo, no sé si la historia es real, ¿no? Pero, ¿en serio? Simplemente por a un niño de diez años decirle, vamos a estar diez meses charlando de esto, porque yo no lo entiendo muy bien, vamos a hablar de ello. No te entiendo, así que explícame, explícame esto. Vamos a diez meses charlando, 150.000 euros. ¿En serio? ¿Por qué? O sea, los padres no pueden hablar con su propio hijo, si es trans, si es demás. Es que no lo entiendo. ¿Por qué tiene que ir todo tan acelerado? ¿Por qué no se pueden tomar ciertas pautas? En serio, supongamos, pongámonos en lo peor. Pongámonos en que esta persona, con diez años, tiene clarísimo todo, ¿vale? Absolutamente claro. Pero, ¿qué causa diez meses de charlas? ¿Qué causa diez meses de...? No sé, es que, aunque sean diez meses de explicarle a tus padres lo que sientes, tan mala es la comunicación, tanto tenemos que penalizar que los hijos comuniquen sus problemas con los padres, porque, como padre, no vas a entender todo lo que le pasa a un hijo. No solamente en este aspecto. Dicen, no, pero es que esto se puede solucionar dando charlas a los padres, enseñando dónde están. Tu hijo va a tener todos los problemas. Y quizá haya alguno que no entiendas, porque además los tiempos cambian muchísimo. No es lo mismo ahora que hace diez siglos que las generaciones vivían exactamente igual o prácticamente igual unas a otras. Ahora mismo se inventan cada cosa y cada cosa nueva y aparece un montón de movidas muy locas que hacen que, hostia, que la gente vaya perdida. Mi abuela no entendía... Bueno, mi abuela es que llegó a los cien años, entonces, claro, cuéntale tus cosas. Y la cabeza perfecta, ¿eh? Hasta que falleció. Pero, claro, cuéntale... No, mira, abuela, ponte esto. Ponte esto en la cabeza, que es real y virtual. No, abuela, no es un mundo diferente, no te has ido a otro universo, no. Esto es... Mira, no está para esto. Entonces, no un caso tan extremo, pero habrá cosas que un niño... Yo qué sé, oye, estoy en TikTok y los padres... ¿Y qué es TikTok? Hace falta comunicación. Tenemos que vetar la comunicación en este campo. ¿Por qué? Deja a los padres hablar con los niños. Es que, por favor... Y tratar... A ver... Si una multa de hasta 150.000 euros... O sea, 150.000 euros solo por pedir prudencia... Y tratar antes todos los problemas de salud mental derivados por su acoso escolar... Es la única solución lógica que haría cualquier padre y madre que quiera su hija más que su propia vida. Bueno, pues que igual puede ser que haya casos que sea por acoso escolar o por lo que sea... No lo sé. Puede ser que no. Puede ser que a lo mejor... Entonces, no nos flipemos. No nos pongamos en todo en un extremo de... No, no, no hay que hablarle al niño de que quizás se equivoca. Tiene razón y punto. Porque los niños de 10 años nunca se equivocan. Y no digo que nunca tengan razón. Digo que... A veces se equivocan. Entonces... Basta un poco. Aflojemos. O sea, por muy a favor de todo lo trans que seas... ¿En serio no puede ser que un niño de 10 años cometa un error? ¿En serio? Nos vemos. Y suscribete.